Yo nunca puedo olvidar de la ayer mi casa vieja y hoy gritar que Bermeja era de tradicional y era que solo al llegar frente a aquella casa de antes se sentía el tan fragante viejo ambiente colonial mi casa vieja sigue siendo siempre aquella de varillas y de peras con dos ventanitas bellas en el frente un jardincito testigo de serenatas para andar con portocito y un patio para cantar gaitas mi casa vieja sigue siendo siempre aquella de varillas y de peras con dos ventanitas bellas en el frente un jardincito testigo de serenatas para andar con portocito y un patio para cantar gaitas en la sala era un pensil con aquellas arcayatas para colgarse la maca de lona para dormir y cuando me iba a afeitar me llevaba el espejito que colgaba de un clavito en la mata principal mi casa vieja sigue siendo siempre aquella de varillas y de peras con dos ventanitas bellas en el frente un jardincito testigo de serenatas para andar con portocito y un patio para cantar gaitas mi casa vieja sigue siendo siempre aquella de varillas y de peras con dos ventanitas bellas en el frente un jardincito testigo de serenatas para andar con portocito y un patio para cantar gaitas que grata es la evocación en la casa vieja amada aquella puerta de agua para la comunicación mi casa vieja sigue siendo siempre aquella de varillas y de peras con dos ventanitas bellas mi casa vieja sigue siendo siempre aquella de varillas y de peras con dos ventanitas bellas en el frente un jardincito testigo de serenatas para andar con portocito y un patio para cantar gaitas mi casa vieja sigue siendo siempre aquella de varillas y de peras con dos ventanitas bellas mi casa vieja sigue siendo siempre aquella de varillas y de peras con dos ventanitas bellas en el frente un jardincito testigo de serenatas para andar con portocito y un patio para cantar gaitas mi casa vieja sigue siendo siempre aquella de varillas y de peras con dos ventanitas bellas en el frente un jardincito testigo de serenatas para andar con portocito y un patio para cantar gaitas